Presidente, invitado de origen cubano, bien conocido por la gente de nuestro pueblo. Hace escasamente dos días que llegó a Miami. Es un actor extremadamente versátil, capaz de interpretar con la misma credibilidad papeles dramáticos, roles de comedia. En el cine ha formado parte del elenco de más de 26 películas. Películas como Los Sobrevivientes, Desaparecido Tomás Gutiérrez de Alea, Lista de Espera, Las Noches de Constantinopla, Un Hombre de Éxito. Ha hecho mucho teatro también, ha trabajado en más de 20 series de televisión, de las que acabo de mencionar, algunas como Tierra Brava, Jura Decir La Verdad, Punto G, Salir de Noche, De Mi Sueño a Tu Sueño. Lo presento en verso. No se muevan de ahí, que viene un hombre de la escena. Con nuestras cámaras, se estrena aquí el actor Jorge Ali. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, buenas noches. ¿Sorprendido? Eh, sorprendido, muy sorprendido, muy rápido. Sí, todo muy rápido. Demasiado rápido. ¿Llevas cuánto, cuánto llevas aquí? Bueno, 72 horas. 72 horas. 72 horas. Y que no, pero sobre todo sorprendido... Parece que hay tiempo que se incubó una gripe, 72 horas. ¿No? ¿Están incubados alguna? Bueno, hay varias enfermedades que se incuban 72 horas. Sí. No solo la gripe. Ah, claro, claro. Bueno, hay gripes superiores e inferiores. Exactamente. Pero no, sorprendido sobre todo de lo rápido que... Que ya estás aquí. Que estoy aquí. Que estás aquí. Oye, que estamos encantadísimos de tenerte aquí. Bueno, yo te conozco hace muchísimos años. Muchísimo. Ya lo dije, es un excelentísimo actor, uno de los mejores actores de su generación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que tiene una carrera impresionante. Yo tuve la suerte de que trabajamos juntos desde mi sueño. Trabajamos juntos en el año 88. 88. En el año 88. En el año 88. Y bueno, yo creo que es un poco idiota preguntarte, ¿por qué viniste para acá? Esa pregunta siempre es profunda. Me da pena decirte, pero es un poco... ¿Se te acabó el jabón? Tonta. No, no, no. Ciertamente está... Bueno, aquí está toda la familia de mi esposa. Aquí está la familia... Bueno, todos mis hijos están aquí. ¿Ah, sí? Bueno, menos el que vino conmigo, que es el más pequeño. ¿Todo tu hijo? ¿Que estuviera 24, 25? ¿Cuántos tienes? No, no tengo tantos, pero los que tengo están bien hechos. Ah. Y están aquí. ¿Pero lo hiciste tú mismo? Los hice yo. Pero algunos amigos te ayudaron. Lo hice... A ver, lo hice yo con parte de mí mismo. Sí. Y con la cooperación de mi mujer. Oh. Y entonces tengo tres hijos, los tres están aquí. Vinieron conmigo, vino mi esposa conmigo, están aquí mis suegros. Estoy viviendo con mis suegros. ¿Estás viviendo con tus suegros? Qué bonito, chico. Eso es empezar bien. Eso es increíble. Eso es empezar bien. Eso es entrar con buen pie. De hecho, ni siquiera me he dado cuenta de dónde estoy. No. ¿Para qué estoy con mis suegros? Qué bonito, chico. Es difícil. Qué bonito es el amor de la familia. Pero el amor, el amor familiar es tremendo. ¿Hachos? Sí. Alex, yo he descubierto en qué familia tengo. Sí. Sí, una familia. No, pero la verdad me han recibido con mucho cariño. Con mucho cariño, con mucho cariño. Me alegro muchísimo. Y tu plan, tu plan, tu plan aquí es trabajar, seguir trabajando como actor, que es tu carrera. Mi plan es trabajar, trabajar, es decir, si puedo seguir trabajando como actor, seguir trabajando como actor. Tratar de incursionar en varias cosas, igual que lo hice en Cuba. Y tratar de hacerlo, Alexi, sobre todo, de la misma manera que lo hice en Cuba. ¿Qué quiere decir eso de la misma manera? Con, humildemente, pero con, si tratando siempre, ahorita yo estaba hablando con una... ¿El cine porno no has pensado en él? En un momento de necesidad... Te puedo confesar algo, ¿puedo confesar algo? Sí, pues confía en lo que tú quieras. Si tú supieras que es uno de mis grandes anhelos. ¿Verdad? Porque sé que sería un excelente actor porno. Mira tú, yo tengo un amigo... Sí. Para ser un excelente actor porno. Yo tengo... Todas, hasta todas, no que todas. Y después la gente de la película es... No, de verdad, de verdad. Y eso que la cámara aumenta. No, de verdad, de verdad. No, yo tengo un amigo que va a dirigir una película porno aquí en Miami, que se llama Atacando por la espalda, que a lo mejor te puede dar. Pero bueno, a ver, depende del personaje. ¿Tú no tienes papeles todavía? No. Porque depende del personaje que me den. Depende del personaje que me den. No, depende del personaje que me den. Porque Atacando por la espalda como que no me suena bien, ¿no? ¿No? No, 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 no. Eso se paga y aparte, eso se cura. Quiero decir que la primera impresión, el alma, se afecta cuando uno hace algo para lo que no está preparado. ¿Tú me estás contando la historia de tu vida? No, no, porque de pronto te veo muy metido en esa onda, ¿no? No, yo no me he metido en nada. No, no tengo nada. Ya, ya, perfecto. Pero te veo en eso, ¿no? Yo por suerte encontré trabajo rápido. Bueno, ¿por qué no me pones, por qué no me pones, bueno, un pedacito de algo de lo que ha hecho, de tanto que ha hecho Jorge Ali? ¡Jale! Burlito, roba y de gojo, soy campeón de los CBP. Si me duerme, me abro los ojos, si camino, cierro los pies. Si este tipo a mí me estafa y a este juicio se le estafa, yo te juro que un trancazo le daré. Si no encuentro con qué darle, no voy a hacer más alarde, que yo no soy Superman, soy CBP. Soy burlito, roba y de gojo, soy campeón de los CBP. Si me duerme... Eso es un espectáculo que se hizo en agosto. Se llamaba Olimpiadicidio por las Olimpiadas. Sí. Y que, bueno, tuvo un éxito... Que era la gente de Jura Decir la Verdad. Exactamente, eran los tres actores, los cuatro actores de Jura Decir la Verdad, más un elenco aparte. Que es un programa que tiene mucho éxito en Cuba. Que lo diría... Y que pronto se va a Ulises Teorán. Que lo diría Ulises Teorán, un saludo para Ulises, amigo. Y además, que va a empezar próximamente en la televisión de nuevo. Ok, bueno, pues yo te quiero traer aquí un momentico, hay una muchacha que te quiere hacer unas preguntas. Ella es una... está empezando en esto del periodismo. Una periodista. Es una periodista, es una becaria, es una becaria. Es muy atractiva visualmente, pero muchas veces no sabe lo que pregunta. Pero bueno, hay que dar la oportunidad. Hay que dar la oportunidad. Hay que dar la oportunidad. A todo el mundo hay que dar la oportunidad. Ok. ¿Qué entra manda? ¿Qué entra manda? ¿Qué entra manda? Sí. Sí. Entonces, comience ya. Ven acá. ¿Él entiende español o le tengo que hablar árabe? ¿Usted qué está hablando usted, por favor? Ay, no me entiendes, Alex. No te preocupes, que yo me entiendo. Ok. ¿Cómo estás, Amanda? Ay, Ali, ¿cómo estás? Ali, ¿viniste solo o trajiste a los ladrones? Amanda. Amanda, ¿qué bubería es esa, por favor? ¿Qué pregunta es esa? ¿No es Ali Baba? Amanda, por favor. ¿Cómo Ali Baba? ¿Usted piensa que va a traer a Ali Baba aquí al programa? Ay, no, no, no. Él es el que le dije, Ali. Ya, ya, no te preocupes. Deja que me pregunte. Sí, sí, sí. Oye, me es un placer conocerte, mi amor. Para mí también. Pero yo pensé que estaba retirado. ¿Se había retirado? Sí. ¿De dónde? ¿No es el que tiene la enfermedad aquella del parquímetro? No, no, pero la muchacha además no conoce razas. No, no, claro. Lo que tiene Mohamed Ali es Parkinson. Sí, sí. Él es Mohamed Ali. No, Mohamed Ali. No, 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 no. Él a lo mejor puede hacerlo, pero él no es ese. Él es otro Ali. Yo le dije a usted quién era. Ay, espérate un momentico. ¿Ya lo tienes? Sí, ya lo tengo aquí. Ali Money. Cuéntame, ¿cómo? Ali Money es lo que se le da a las mujeres divorciadas, el dinero que le paga el marido a las mujeres divorciadas. Él es el Ali que le dije ahí cuando estábamos ensayando. Ay, Ali, sí que me pone nerviosa. Bueno, vamos. Ven acá, Ali Gator. Cuando tú se le dices... ¿Ali qué? Ali Gator es un cocodrilo, que es una falta de respeto. Ah, le entendí a Ali Gay, le entendí. No, Ali Gator. Ah, Ali Gator. Eso es cocodrilo. Eh, Amanda, por favor. Muy mal, muy mal, muy mal. Ay, Alexis, pero ¿por qué tú me dices eso? ¿Estás perdida como siempre? Bueno, seré una perdida, pero soy una de las más proclamadas en mis clientes. Pues vaya a buscarse a otra parte de eso, porque aquí hay que ser profesional para hacer esto. Es mítico. Sí. Ali, ¿tú quieres irte conmigo a las gatitas felices aquí a la esquina? ¿A las gatitas felices? ¿Y para qué? ¿Necesitas irte ahora ahí? Sí, no está acabadito, acabadito de llegar.